muy buenas buenas ondas 13 estamos aquí en la catorceavo por ahí edición de el día en el capítulo de estos actores pues sí estamos bajo la pegada aquí somos unos somos unos enfermos hay que comprar misión para esto sus fusibles aquí para este tipo de marzo por ciento el pano las tic y pegando leña estamos un poquito más o menos por el futuro bueno unión de otro bueno no te preocupes que ha quedado empiezas a morirte ya empiezas a morirte Te he dicho que este es un nivel demasiado avanzado. Tío, ¿te has cargado el que me estaba cargando yo, traslaciado? Perdón, ¿quieres que te reviva? Pues sí, ahora ya sigo lo necesito. Te jodes. Digo, voy. Tú, que me han echado para atrás. Ah, venga, venga, venga. Ah, me reviví yo solo, no te necesito. Estaba todo planeado. Y una cola. Tú, me están matando. Me están matando. Ya, 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 a mí también. Y además estoy recargando aquí armas. Muy buena esa. De nada. Eh, mira, vida, vida para mí, vida para mí, vida para mí. Tenemos detrás de un enemigo, eh. Dinguilla. Y aquí dentro parece que también hay... Dios, Dios, se ha suicidado el robot este. Tata, 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 tata. Ah, vale, que hay que cruzar por ahí, vale, vale. Me he cargado no sé qué, rey. Vamos a salir por las cosas. Por las... Uy, me voy. Eh, hay un cofre gordo de armas ahí. A ver. Tenemos que llegar ahí arriba, no sé. Uy, me están disparando y no sé de dónde. ¿Qué mierda es esta? Ah, mira, de atrás. ¿Voy para allá puedes o voy a resucitarte? Te están poniendo detrás de cobertura, así que es mejor que venga. Eh, busca a quién de fallar. No ha habido un... Ahí estás. Me he revivido yo solo. Sí. Ahí está. ¿A qué joder? Mira, ahora... Eh, coge... Pensa al cofre, a ver si puedes. Mierda, déjame matar a esto. Todo tuyo. Ahí estamos. A ver, creo que he llegado al cofre. Creo que he llegado al cofre. Vale. No, no he llegado al cofre, me he caído. Eh, ¿neces ayuda? Un poquito, pero nada. Va, voy. Deja, mata a mí a este, eh. Que estoy yo peor que tú. No creo que este es peor. Vamos, joder. Venga, 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 venga. Ahí estamos. Vale, voy a recargar la arma si lo hace ver de ir tan loco. Vaya. Yo creía que el acero se podía romper con la espada. Ah, te estoy debilitando a uno. ¿Puedes con él o te ayudo? Ahí está. ¿Por qué tengo esta mierda de arma cuando se supone que tengo la batista morada? La pata está a cargo de ti. ¿Eh? La pata está a cargo de ti. Un momento, me voy a cambiar de arma porque esto es una puñita de mierda. Ahí está. Mola más, hace muchos críticos. Esta mola más. Yo más que nuestro petaferio, pero mola más. Eh, esta más. ¿Has cogido, has abierto el cofre shell? No, todavía no, porque necesitabas ayuda. Y porque me he caído. Pero eso no viene a cuento, es porque necesitabas ayuda. ¡Ah! No, 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 es mío, 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 mío. Vale, venga, venga, tú, como has subido aquí. Pues así, como estás haciendo tú. A ver, es algo parecido a esta. Hay que quemarse. Ah, y mis pies. ¡Ay, ay, ay, ay! Aquí. Ahora, aquí. Vale, y ahora. ¡Hola! ¡Hola! Vamos, deja a intentar a mí. Tiene que haber otra forma. Seguro que sí. Se está haciendo de noche, eh. Vale, ya estoy arriba. Y yo. Bien. ¡Tap, tarap, tarap, tarap! ¡Todo lo que hay en el cofre pa' mí! ¡Todo lo que hay en el cofre pa' mí! ¡Venga, sube! ¿Qué es que? ¿Aquí? Pero si es Aguarré, ¿por dónde has subido? Lo he mismo sitio que tú. A ver, no tengo nivel para ninguna de las dos. ¡Wala, vaya escopeta! Pues pa' ti todo, ¿vale? Venga, pa' ti todo. La escopeta me entrieta. Eh, pía a las dos, pía a las dos, que yo no tengo nivel. Venga, vamos, que te hemos que ir a por el tío este. ¿Cómo es la escopeta? Venga, quieta los dos si ya está. Eh, escopeta. Vamos a ver cómo se está, amiguita. ¡A la mierda! ¿Lo has visto? No. Mira. No sé muy bien por dónde tenemos que ir, eh. Yo tampoco, creo que he fallado. No, no, creo que es por aquí, creo que es por aquí. Vale, por aquí es el, por aquí. Vale, me hay un buen amigo. ¡Mala! ¡Cruce mucho! Toma. Y recargo lanzándose a los bichos. ¡Woe! estamos ahora un poco de cuidad es divertido es divertido porque hay robots que mueren mierda creo que he saltado que coño he tenido me estás yendo o estás yendo tu rollo estoy yendo a mi rollo pero tiene una coña que no haberme caído ahí en ese agujero yo estoy aquí contra un montón de robots ya y yo te estoy ayudando ahora no no y hace tiempo también vamos a ir es que se han junto aquí no moda se han junto aquí de todo si había una gestión y no nos han invitado que no invitación propia la invitación propia invitación para el nene el nene quería invitación porque ese es más gordo y más grande porque me vas a acabar la tiempo vamos ya un malo tiempo hacer lo de la segunda oportunidad que no 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 pero... tan lejos apareces ¡Vamos ya! Estoy intentando huir... Estoy intentando correr... ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Vamos ya! Creo que me estoy quemando, no me haga mucho caso Yo también, me voy a equipar un par de cosillas y vas a ver esto... Ahora sí que estoy a mi nivel No, mierda, no estoy tan a mi nivel como pensaba ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Sí! ¡Sell! ¡Hala! ¡Le están curando! ¡Le están curando los de arriba, tío! ¡Le curan! ¡Ahí va! ¡Joder! ¡Me lo curan, eh! ¡Pues toma! ¡Uno fuera! Voy a intentar quemar a la máquina, no sé si se puede Espera, ya... ¡Ya no lo curan! ¡Ya no lo curan! ¡Sí! ¡Se puede quemar! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Te le bajo la vida! ¡Tup, tú, tú! ¡Ahí estamos! ¡Y otro más! ¡Ahí estamos! ¡Perfecto! ¡Mierda, me he suicidado, eh, gilipollas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No mola lo que has optado! ¡No es bueno! ¡Me resuiste! ¡Tú! ¡Sin exigencias! ¡Venga, tío! ¿Tienes algún arma del... del 12? Eh... Voy a ver... A ver... Armas del 12... Tengo esta... Tengo esta escopeta que no me gusta... Y que te voy a dar ahora mismo... Venga, venga, pasa, me va a dar... ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Venga, ya salgo volando! ¡Perfecto! Ya, ya, con esto me vale, con esto me vale... ¡Venga, vamos a la candela! Vamos ahí, esto es otra cosa... Vale... ¿Y cómo abrimos? ¿Y cómo pasamos por aquí? Yo tengo una idea... Pues yo tengo otra, así que cada cual... Muy poco... Muy poco ortodoxa... ¡Muy poco ortodoxa! ¡Muy bien, se hemos llegado al mismo lado! ¡Pots! ¡More robots! Venga, por aquí también hay... ¡Dios! ¡Están por todas partes! ¡Oh! ¿Qué haces aquí? No me ha pegado... ¡Estoy aquí! ¡Hola! Prefería que hubiera seguido... ¡Uy, detrás de uno, cuidado! ¡Mátale, mátale, mátale! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡Me cago en la leche! A ver... ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Bebi, veme! ¡Bebi, veme! ¡Bebi, veme! ¡Estamos! ¡Déjame ese, déjame ese! ¡Buenísimo! A ver... ¡Se me queda sin munición derecha! ¡¿Por qué no tenemos coordinación?! ¡A ver qué arma se sabe! ¡Déjame verlo! ¡Hola! ¡Escopeta, el Dunjo, vale! ¡Oye, por qué no se me cambia esto! ¡Tú! ¿Por qué has reventado? Pero es que estas son... Se me habían quitado las armas Se me habían desequipado Y se me habían quedado todos al suelo Venga, rápido, Cell Arriba, chicos Vamos a la cacera Allí va, muchachos Es que no sé por qué voy para allá No sé por qué vengo para acá Y me va a no volver a matar Es que parezco, parezco imbécil No sé por qué no metemos estas misiones, tío No, tío, que me matan No A la tercera, premio Premio, vamos, vamos, monster kill Ay, madre mía Tira cagada si tienes Si tienes, tú lo has dicho ¿Tienes? No Pero no Pero no tienes ni una spot Sí, tira, no, sí, tira Voy con el franco de fuego Oye Oye Creo que he leído psicópata Y no sé dónde está Y tengo miedo Lo estoy aquí matando Vamos a ir Dale caña, venga aquí Creo que me están quitando los escudos Y no sé quién Pues si no lo sabes Es un problema, ¿eh? Mierda Ah, está ahí todo concentrado Venga, ahí se me encargo Y ahí Estás concentrado, concentrado Dios, ¿cuántos hay? Dios, ¿cuántos hay? Hay demasiados De verdad hay demasiados Me están matando No es una broma Hay muchos Vale, estoy ahí Vale, no, no ¿He dejado matar a ese? Vale, perfecto Corre Me voy a poner un chattofe Tío, eso es diferente Eso es rojo Lo rojo me atrae Lo rojo me atrae Lo rojo me atrae Lo rojo me mata Mierda, tú Muy bien Mira, que tengo aquí uno aquí Vale, vale Ah Rápido Pero, ¿por qué me lanzas una pistola En vez de llevarme? Parecía más acción Ojo y te rato Viene uno por aquí, viene otro Cuidado Vas medio atancado Si viene uno por aquí Huye, huye Huye No sé por qué Pero me ha cogido una mierda de arma de suelo Yo no sé por qué Pero aquí hay heridio Y botiquines He pillado todo Vale, ya A ver, veamos Jam ¿Qué es eso, tío? ¿Va? ¿Qué es esto? No, no, yo estoy aquí equipándome armas Le heito misiles, joder Sería muy precipitado Entrar Mierda Hay que matar al constructor ¿Y qué es esto, el constructor? ¿Y qué es esto, el constructor? Creo que es esta cosa ¿Qué es esto? A las piernas Cuidado A las piernas ¿Ey qué ha dicho? No, 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 no no, 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 que me matan a ver, ahí está, esto es ya estamos a la mierda ya estamos jodidos otra vez a ver si me puedo cargar a este no vale, no tengo munición porque voy a tener munición tío yo me quedo sin munición bueno, vamos, ahí estamos, ahí estamos ayúdate ayúdate, por dios es que yo me he metido aquí en tolvaro oh no vale ha sido ha sido conmovedor no, ¿por qué tiras el arma al suelo tío? siempre tiro el arma al suelo imagínate que hay un logro que sea, no morir ni una sola vez o sea, vas a poder llegar o no voy a poder llegar voy a poder llegar voy a poder llegar casi esa arma de escalo, vale que voy a por él uy, uy, uy las estoy pasando putas ahora mismo venga, venga, venga para esta mierda de arma por favor ven me encanta el mundo sabía esto yo intenté resucitarte voy para allá no sé si llegaré pero voy para allá como un bosque ah no llegó que madre mía tío como como podemos morir tantas veces no lo entiendo somos unos putos manco has encontrado la palabra exacta te vas a encontrar con tu espaldas él a ver si ya podemos matar a ver, ¿tienes ganadas? es que pone que lo resiste todo, tío Dios, hace lo que se puede, eh, Lili, no me presiones te callas yo estoy intentando matar a estribadores ese, como se llame, cabronazo vamos, que te debajo la vida, ya está, dale, dale tú, matanos pajarracos qué pajarracos, ala joder, joder perdón, no venga, 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 venga oh, tú, mantiapatas joder yo lo he visto joder, dale caña, dale caña, venga, por él mata a esos robots, mata a esos robots yo estoy pegando al tío, ¿vale? joder vamos, venga, venga, venga no, no, voy a mata a esos pajarracos, que tienen poca vida va huyendo mata, arriba tu y un pajarraco, tú, mata al pajarraco no, chido, vale, me ocupo yo de un granado, a ver ahí estamos dios, dios, dios oh, pa' qué dios cobertura, en un juego de tiros es buena la cobertura nunca se usa, pero es buena ¿dónde estás? aquí arriba, cogiendo munición de un cajón ay, 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 ay Dios bien, 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 bien ahora sí, que sí, me he puesto en fallar, tú este está ganado, venga déjame matarle venga, venga, ¿te lo has matado? no pero me está puntito vamos, que estos nos los violamos oh, me violan tú, 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 te sientes tan que resumita dios, joder ha tirado una torreta el Roland ¿para qué? ah, mira, me da bala su torreta oh, sí oh, salen corazoncitos, esto es una mariconada te da bala, a mí solo me da vida el duke, cubre, ven, resucitame vale, bien Roland pero déjanos alguno cachondo para que podamos resucitar hijo de puta es un egoísta ah, tío, se os ha llevado todo ¿qué es graciaos? el entreker es un egoísta y el entreker es un banco es un egoísta y además es un pro, eh es que es ese personaje que yo usaba en el borde de la luna claro, claro que son, pero venga, vamos para allá le metemos a ir al pobre matando solo ni que le den un poco tío, tío, déjame matar a ese, por favor Roland, no lo hagas bien Roland, no lo hagas ya estaba apuntándole déjale que se los cargue a él todos, ya está, para eso, para eso le hemos liberado, que haga un poco tú, vamos a ver el cajón de armas que hay aquí, ¿vale? échale, para hay un cajón de armas, ¿dónde? ahí va tiene que ser guay a mí me gusta costa mucho a mí se me ha costado burro listoras es mierda, ¿no? a ver la azul, a ver la azul yo me pido la de 74, eh ¿mierda? la azul es una mierda a la mierda no pueden dar, yo que sé, eritianas o algo no ah no 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 Gracias por ver el video.